En Navidad se dispara el riesgo de recaídas entre personas con adicción ya que aumentan los estímulos durante estas fiestas. Incluso a las personas que no padecen una adicción se les hace especialmente difícil gestionar bien las bebidas, fumar, comer sobreabundantemente. ...consciente de cómo podemos hacer para prevenir crisis emocionales y también problemas con el consumo de sustancias y conductas adictivas. Tenemos los dos tipos de problemas. O sea, cuando hablamos de procesos adictivos estamos hablando que en primer lugar podemos enfocarnos en que, por ejemplo, las personas adolescentes y aún los niños que están en contacto en ambientes, por ejemplo, donde la familia puede tener consumo de sustancias, deben estar alertas porque estos niños podrían empezar a tener curiosidad por probar esos residuos que quedan en los vasos. Están viendo que las personas cambian su estado de ánimo con esa sustancia. Y entonces las más comunes, pues el alcohol, el cigarrillo, también el tabaco. Y entonces estos niños y adolescentes podrían estar también en estos ambientes donde a veces hay menos supervisión, estar más inclinados a probar y ser completamente inadecuada. Si esto es así para personas que no poseen un trastorno adictivo, la situación se complica entre las personas afectadas por una adicción, independientemente de que estén rehabilitadas o en fase activa. Entonces, cuando tenemos problemas es cuando, por ejemplo, no aprendimos a desarrollar opciones más constructivas. No tenemos opciones, a veces solo nos quedamos muy rígidamente en cierto tipo de opción. Y entonces ahí ya se nos hace más limitado todo el proceso porque si nosotros no tenemos, digamos, esa flexibilidad para ver lo relativo de la vida, que no todo nos va a salir bien, que hay que asimilar las pérdidas, que podemos desarrollar más resiliencia. Entonces, ahí estamos más vulnerables. Entonces, eso comienza desde la niñez. Por eso yo creo que sí que en los colegios hay un cierto interés y procesos que están desarrollándose, pero tenemos que sumar a la familia para que la familia estemos atentos y en la sociedad que promovamos esta moderación, el respeto, la consideración, buenas comunicaciones, establecimiento de mejores límites para que nos podamos entender. Entonces, si eso fuera así, se prevendrían muchos problemas porque sí, el exceso emocional nos lleva a estos estados de estrés, más defensividad y por tanto más reacciones, digamos, de tipo exagerado, que serían más defensivas, agresivas, etc. Nora González, Noticias 12.